A nuestros bibliotecas, que se ve yo por el terremoto. Vamos a reemplazar a nuestra biblioteca, que se ve yo por el terremoto. Y vamos a reemplazar a nuestro museo, que se ve yo por el terremoto. Entonces, nosotros diseñamos un solo edificio, que está ubicado para que ustedes nos hagan exactamente donde estaba la antigua biblioteca, frente al gimnasio municipal. Se los presento, así va a ser, en los próximos meses. No sé si yo ya estoy enamorado, pero a mí me olviden. Y es maravilloso el momento de llevar a la ceja, en el interior. Y lo único que esto podría variar, va a variar para mejor o para peor. Es posible, es posible, pero eso es un ámbito. Que tenga incluso otro piso. Este cuerpo ojero también le hicimos en diseños, son diseños que van a comprar a las empresas de ingeniería extraordinarias, para hacer estos programas, estos proyectos, que para sí, cuando uno presenta lo ojero original, sea absolutamente claro, con un proyecto de ingeniería. Yo no sé si ustedes vieron un día atrás, una empresa haciendo los óleos, que les decía que tuviera sacado una obra. ¿Lo vieron? Había un plato con Marapulte. Esa es la empresa que hace los sondajes, que se llama. Porque estos proyectos son tan caros, que tienen que ser tan bien hechos, a probar el programón. Y todo lo que se tiene que hacer es con bajas de 40 metros de profundidad, para ver si el suelo puede soportar la infraestructura. La gente se va a volver a entregar a Mariel, se la va a volver. No, hasta ayer, pero ya le llegó la noticia, una sobreprendente, acá está, de una camioneta de 16 millones de pesos, con tracción a las 4, a las 8, es un proyecto que hicimos un conjunto con bomberos, y me alegro mucho que pueda tener esa camioneta, para no tener que gastar a veces una obra menor, mientras en los carros. Vamos hablando de un millón de dólares. Y esto ya está en plena ejecución, y el día 3 de la mañana, ya inauguramos la primera calle, de Lutero Ramírez, atrás del hospital, que era una ansiada, un ansiado hielo de todos los vecinos, de todos nosotros, un metro como uno, se va a hacer en el transcurso de los próximos días, porque lo que querían los vecinos era agilizar el tráfico comunal, de ayer lo inauguramos. Aparte de lo que inauguramos ayer, en este monto, hay 5 otras calles que se están haciendo, al final de Lutero Ramírez, donde se enterraba la vega, el presidente de la iglesia de San Pablo, al final de la calle Plata, por el costado de la calle Chayarine, donde va en el campo de civil civilidad, la calle Plata, por el camino Plata Plata, que todavía no lo inauguramos, que llega hasta el peaje, el acceso norte de la comuna, porque ese sector industrial de Puntes, para que ustedes sepan, de acuerdo con un nuevo plano regulador, va a crecer, va a enterarse expresa, poblaciones, para que de esta manera, extraordinaria. Entonces, no podemos poner un crecimiento extraordinario, con un acceso de tierra, y con un campo de maris. En el fondo, tiene la seguridad 33, con nuestros planos. Nosotros, compramos, lo que ya está comprado, y va a llegar, si Dios quiere, 20, digamos, un camión Tolva, porque el camión Tolva, que nosotros teníamos, está absolutamente muerto, en el camino sanitario, no tiene ruido. Y ahora, contamos un nuevo, que costó, nada menos, que es 61 millones de pesos, es de 10 ocho cúbicos, y para todos los dirigentes, que están aquí, en el camino, particular, ese va a ser su alivio, porque se conoce, lo apostamos, casi, para abrirle, los caminos populares a la gente. Bueno, hemos terminado, la cuenta pública 2011, por la, reacción de la, del público, eh, tengo la impresión, de que fue bastante, contundente, bastante, gráfica, bastante, amena, y sobre todo, bastante, didáctica, porque resulta que, me comentaban, muchas juntas de vecinos, y ciudadanos, en general, de que muchísimas, de las obras, que aquí se dieron, y se mostraron, no eran de conocimiento, de toda la comunidad, y eso quizás fue, en mi gobierno comunal, una, un desventajo, un detalle, que quizás no lo, corregí a tiempo, porque las comunicaciones, son fundamentales, en un gobierno, uno lo ve en Santiago, lo ve en regiones, sin comunicaciones, sin medios de comunicación, los gobiernos no resultan, porque uno tiene por obligación, que comunicar, a su comunidad, de lo que se, se realiza, con las platas, y con los fondos públicos, por lo tanto, yo estoy muy contento, hay una cantidad de gente inmensa, yo calculo 400 personas, y esas 400 personas, me emocionaron, con su aplauso final, donde me hicieron, eh, sentirme muy contento, y muy, reconfortado, por todo el esfuerzo, esto ha sido un esfuerzo, enorme, de muchos funcionarios, liderados por mi, pero aquí todos, tuvimos que trabajar, cada uno, con su, con su papel, y, y vuelvo a decir, esto es una, esto es un resumen, para Teje Medio, que quede claro, esto es un resumen, de las obras, que se han hecho, si yo leyera, todas las obras, que cada una de ellas, estaríamos, por unas dos horas más, conversando, y unas, por lo menos, unas dos horas más, dando cifras y valores, así que, un mensaje, para todas aquellas personas, que, en muchísimas ocasiones, han podido, decir, o han podido opinar, de que no se ha hecho mucho, en nuestro gobierno comunal, yo creo, que están profundamente, equivocados, hemos sorteado, un tremendo terremoto, hemos sorteado, tremendas calamidades, climáticas, sin embargo, hemos podido, salir adelante, con proyectos, extraordinariamente, novedosos, modernos, y que nos van a llegar, al desarrollo, así que, yo agradezco, que Teje Medio, haya cubierto, esta cuenta pública, y, ojalá, que se pueda difundir, durante los próximos días, porque mucha gente, por motivos laborales, no pudo venir, pero, por eso, que los medios, de comunicación, son tan importantes, porque ellos, lo van a poder ver, en su casa después, e interiorizarse, lo que sucede, en su comuna, que es Bulne, así que, muchísimas gracias.